Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Si tú te estás preguntando, igual que muchas personas, qué personajes están fuertes, qué personajes están débiles, te tengo una buena noticia. El Discord de los jugadores de Elo Alto hicieron una tier list que hoy vamos a platicar, así que vamos a verla. ¿Qué personajes quieres usar? ¿Jugadores nuevos que van llegando? Preguntan cómo está el meta y cómo está el meta, perdón, este, pues hoy vamos a platicar cómo está el meta, más o menos. Hay muchas cosas interesantes, honestamente, que quiero, que quiero comentar. Bueno, esta es la tier list que hicieron los High Yellow de NA, y realmente estoy de acuerdo con ellos. En la gran mayoría de las cosas estoy bastante, bastante de acuerdo con ellos. Tenemos que observar primero a los cuatro dominantes del meta en este momento, que son Lennox, Leon, Silvia y William. Lennox antes tenía un problema muy grande, que la cantidad de daño que metía el personaje no era suficiente para poder matar a los tanques. Y como en estos últimos torneos ha quedado más que en claro, Lennox ahorita no tiene ninguna necesidad de armarse tanque. Se puede ir full skillamp, está super tanky, mete un montón de daño. Estás hablando de que si te pega el látigo, el activo de la D, es básicamente sabes que estás muerto. No hay otra manera de decirlo, pues. Aparte de Lennox, en el tier S también tenemos a Leon. Leon es uno de los personajes que poco a poco fueron recuperando como que terreno. Más que nada por la fortaleza que tienen los guantes. A Leon le pones guantes de Fénix o guantes de Mithril y tienes un powerhouse. Es un personaje que utiliza mucho sus cooldowns y está en un muy, muy, muy buen lugar en el meta, la verdad. Se los recomiendo 100%. Los cuatro primeros lugares que tenemos en el tier S se me hace que están excelentemente bien puestos, honestamente. Silvia, otro de los personajes que ha estado bastante fuerte por los últimos parches, honestamente. A pesar de que la han intentado nerfear y la he intentado balancear, no ha quedado tan bien su balance. Y ahorita está muy, muy bien. Tiene un build con elegancia, un poquito más tanky, muy, muy buena. Otro personaje del cual yo me he estado quejando por mucho tiempo. Y en el lugar número cuatro de esta tier list es William. William es un monstruo, un monstruo, de verdad. El otro día lo estábamos comentando en el stream. El daño que te pega cuando logra activar la Q, cuando te tiras simplemente la R y el activo de arma sobre ti. Te deja sin opciones, te hace un montón, 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 montón de daño. Y obviamente le ayuda muchísimo. Tienes que buildear sí o sí cuando juegas William la granada de Antioquia. Ese build de crítico con Antioquia al final es lo que lo convierte en una powerhouse. Si se van dando cuenta, algo importante que quiero señalar en el meta y que quiero que separen esta tier list. Los builds tanky en la mayoría de los personajes están funcionando otra vez. No porque Lennox no tenga la necesidad de buildear tanky. Quiere decir que cualquier personaje se puede salir con la suya haciendo ese tipo de decisiones. Sí, 100% Antioquia es un must en William. Pero los builds tanky, la reducción de HP orilló a que los builds tanky ahora sean todavía más preciados de lo que eran antes. Y hay algunos personajes que pueden abusar de eso. Como por ejemplo, en esta lista no lo alcanzo a ver, creo que no está Ekion. Pero Ekion yo lo pondría más o menos en un tier A alto por el hecho de que puede tener el activo del flame barrier, el pasivo del flame barrier, que es el pasivo del vestido y ambiente. Y se puede ir full tanque y realmente te hace un montón de daño pasivo, te atropella sin ningún problema siempre y cuando tenga ulti. Pero aquí podemos ver en tier A tenemos Adela, Adriana, Chloe, Chloe crítico súper fuerte. Emma, que no deja de estar fuerte, a pesar de que la siguen nerfeando y nerfeando y nerfeando y nerfeando. Le siguen nerfeando lo que no es lo fuerte de Emma, entonces no se preocupen los usuarios de Emma. Sigue pudiendo one-shotear gente, sigue bastante bastante fuerte. Eva, Hie-Yin, Jan, Ryo, Sua, Sua está muy bien ahorita. Y Alex, Alex one-shot regresó, así que tengan mucho mucho cuidado con esos Alex. Si tienen todos los cooldowns arriba, es básicamente garantizado que te va a hacer one-shot. Así que de verdad tengan mucho mucho cuidado con los Alex. Uno de los, le quiero decir Slipper OPs, porque está en tier A y está bastante bastante fuerte. Es este personaje, es Sair, perdón. Es Sair. La fortaleza de Sair es más que nada cuando lo chasean o que seas extremadamente bueno tirando skillshots. Porque si puede perder, hay pocos Sairs. Eso es lo bueno, lo muy bueno es que hay pocos Sairs. Entonces la mayoría de las rutas siempre van a estar cómodas. Pero están bastante, bastante, bastante bueno. En el tier A. Bueno, realmente este tier debería de ser A, S, A, B, C, D. No sé por qué les gusta hacer estas distinciones de B+, y B. Pero bueno, en el siguiente tier tenemos a Heart. Heart de Inut sigue siendo la Heart más fuerte. Hay algunas Hearts por ahí que están intentando otra vez usar la de Skillamp. Pero honestamente, his skill and cooldown reaction a mí no se me hace que sea tan fuerte como la Heart de Inut. Esta Aya, Aya está haciendo un regreso con la ametralladora. Este, tengan mucho cuidado con esas hallitas. Daniel, que aunque lo hayan puesto en tier A, realmente es un personaje muchísimo más complicado que la gran mayoría de todos los que están aquí arriba. Entonces realmente hay muy poquitas personas que le pueden sacar una buena cantidad de jugo a Daniel. Entonces no se preocupen tanto por él. Pero, tengan en cuenta que un Daniel con manos puede hacer maravillas. Este, tenemos a Kati. Tenemos a Kiara, Eleven. Jackie, Jackie ahorita está muy muy fuerte. Es el stat checker por naturaleza, por excelencia, perdón. Que realmente está bastante, bastante, bastante bien. Se los recomiendo que prueben Jackie si les gustan los melee con sustain, con autoataques. La verdad es que Jackie está haciendo bastante, está bastante, bastante fuerte ahorita. De ahí tenemos a Jenny. De ahí tenemos un personaje que realmente me sorprende. Que a pesar de que siguen y siguen nerfeando a Lida y Lin. Se ha mantenido lo suficientemente relevante para no estar en el tope. Pero sigue siendo un personaje que en las manos correctas te borra en un segundo. La Lida y Lin que están usando ahorita más que nada es la de Chacos. No están usando tanto la Lida y Lin de Guante. Pero la de Chacos realmente es bastante, bastante, bastante poderosa. Todavía, aunque algunos, aunque algunos se quejen. Jackie, yo te la recomiendo con doble espada, NemGap. Sí, honestamente. Creo que es la Jackie más completa ahorita que las demás. La de doble espada o la de espada de dos manos con Aurora. También está muy, muy fuerte. Empiezan con Iron Dight. Y después tienen un cambio a la espada de Aurora. Y la verdad es un terror cuando te está correteando esa Jackie. Después de eso tenemos a la Eterna Nadine. Personajes de Scaling. Ya sabes, en algún momento te va a poder casi, casi derretir. Después está Nikki. Nikki está teniendo algunos cambios en el meta. Se está teniendo que adaptar. Porque la Nikki de Cooldown Reduction Diagonal Skill Lamp no está tan bien ahorita. Creo que a la que le están metiendo más es a la Nikki de Tanque. Todavía tengo que aprenderme los nombres de los ítems. Empecé a jugar hace unos días. Sí, claro. O sea, poquito a poquito van saliendo. Pero te recomiendo la de doble espada o la de espada de dos manos. Creo que es más fuerte que Harp. Harp es el hacha legendaria. De ahí tenemos una de las sorpresas. De los personajes que más han cambiado de lugar en la tier list es Cicela. Cicela la verdad sí ha cambiado pues bastante. Ahorita tiene debilidades claras que no tenía antes. Su capacidad para hacer one shot para varios de estos de hasta arriba. Pues está bastante, bastante mermada. Por ejemplo, me han tocado ahorita Lennox. Que han aguantado el combo y simplemente te atropellan. Entonces es como... Después tenemos al chefcito favorito. Ya saben que el chef es muy débil. Bueno, no es muy débil. Pero no es tan bueno en early game. Pero eventualmente llega a un punto cuando tiene los 150 stacks. Que realmente su daño se convierte en una total powerhouse. Honestamente. De ahí está uno de los personajes que yo más odio como Mele. Que es Bárbara. Bárbara es un personaje parecido a Heimerdinger. Es un personaje que desonea. Pero tiene la ventaja de que cuando pica la R. Te puede borrar con el spameadero de W. La verdad bastante, bastante fuerte. Yo tampoco estoy de acuerdo, Jame. Con que esté muerta Lidlino. La verdad. Es difícil, sí. Pero muerta, 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 no. Y guantes no es lo que he visto. Yo he visto más que nada Nunchaku. Con Cerbero. Sí. Con Cerbero está bastante, bastante fuerte. Después de un personaje que a mí, honestamente, me sorprende. ¡Ey! Muchísimas gracias por el rizazo. Chisoo, bienvenidos, bienvenidos. Estos que vienen del stream de Chisoo. Hay un personaje que a mí me sorprende bastante que lo tengan tan abajo. Que es este Hyung-woo. El main de Chisoo, por ejemplo. Por cierto. Para mí, Hyung-woo de tanque con Fenix. Yo lo pondría probablemente en A alto. No lo tendría en B más. Pero, pues, es lo que están diciendo ahorita el consenso. Entonces, lo tendremos ahí, ¿no? Luke. A pesar de que mucha gente odia a Luke. Odia, odia, odia a Luke. La verdad es que... Tiene debilidades muy claras. Muchas veces no entendemos, cuando estamos peleando contra los Dukes. Que lo más importante es esquivarle la Q. Porque gran parte de su daño viene de esa parte. Entonces, es un personaje... La verdad está bastante fuerte. Una vez que hace snowball. Pero, no es un personaje que sea tan opresivo. Como, por ejemplo, un Jan. El Jan se me hace muchísimo más. Mucho más daño. Con un kit mejor overall. A diferencia de Luke. Después tenemos al chico metralleta. A Izol. Izol se ha estado utilizando cada vez más otra vez con metralleta. Han estado soltando la pistola. Y está bastante fuerte el juego de trampas, como siempre. Pero, si se ha visto afectado por los nerfs. Ahora. En este torneo de este último fin de semana. Acabamos de ver a un Magnus estompeando lobbies. El Magnus de crítico. La verdad, creo que se merece el lugar en donde está la tier list. Pero, recuerden. Es muy importante que recuerden que la tier list. Es solamente una idea general. No es una regla. Porque, por ejemplo. Ese Magnus de crítico. Realmente estuvo dominando. Todo, todo, todo el torneo. El problema de Magnus. Creo que es. Que te tiene que jalar a su pelea. Para que pueda ganar. O sea. Magnus no es tan bueno para proponer una pelea. Como es para. Si te jala y caes en el bait. De meterte a algún pasillo. Te va a borrar. Pero si no. Caes en ese bait. Magnus. Se le complica bastante. Bastante. Este tipo de peleas. Después tenemos al fotógrafo. A Natapon. Que realmente no lo han podido dejar bien desde que salió. Tiene un early game medio fuerte. Le nerfearon en early game. Intentaron buffear el mid game. No le salió muy bien. Y pues Natapon realmente ahorita no está en un muy muy buen lugar. Después tenemos uno de los personajes que probablemente mucha mucha gente odia. Que es Rosy. Rosy de crítico. Después tenemos a Shoishi. Shoishi es un personaje que se está usando ahorita de crítico. De skill amp. Eso ya es cuestión de que tengas ganas tú de jugar. Pero yo te recomiendo honestamente el Shoishi de crítico. Es un poquito carente contra los melee. Pero contra los rango. Pega bastante bastante bien. Después tenemos a Bernice. Y con eso cerramos el B+. Y al final tenemos a los cuatro peores personajes. Según la gente. Hey Pandora. Gracias. Gracias. Según la gente de lo alto. Tenemos a Bianca. Número uno. Que la nerfearon muchísimo desde que salió. Antes era un personaje que te podía tanquear el daño mientras estaba en el ataúd. Y ahorita realmente pues sí se ha visto bastante mermado. Tenemos después a Camilo. Camilo divertido. No muy fuerte. Debilidades muy claras. Después tenemos al peor de los melee. En ese momento. Que es Yuki. Sigo necio, 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 necio. Debo seguir usando Yuki yo. Pero realmente sí es un personaje que está súper nerfeado. La única manera en la que puedas sentirte bien con Yuki. Es el hecho de que te den carry los ítems. Porque recuerden que eso es algo muy importante de este juego. No siempre tiene que ser tu personaje el que va a dar carry. Si no, los ítems también te pueden dar carry. Ganar la weakline también te puede dar carry. El macro es muy muy importante en este juego. En último lugar tenemos a Selin. Selin como comenta Jame en el chat en este momento. Ustedes no lo están viendo pero yo sí. Es el hecho de que requiere mucho setup. Y puedes esquivar sus cosas. Es un personaje que si no, lo agarra sin cooldowns. Está muy vulnerable. Tiene bastante daño cuando logra pegar su combo completo. Pero es un personaje un poquito raro honestamente. Yo no les recomiendo la verdad que utilicen a Selin. Porque se me hace muy complicado. Y no hace tanto como lo que puede hacer con otros personajes. Ahora, y en último lugar. Como mención no honorable. Está el peor personaje que ha sacado Nimble Neuron. Que se alcanza a ver ahí apenas la cabecita. Y es Johan. No lo usen. No sirve. No va a servir pronto. No lo van a poder balancear. Porque en el momento en el que sea viable para solos. Es porque se va a ir al top de la lista. Es un personaje que tiene uno de los peores armas. Tiene arcana. Uno de los peores activos. Builds muy extraños. Tiene sustain. Pero es todo lo que tiene. Puede correr. Es muy útil para squads. Para duo. Pero honestamente es un personaje que realmente no trae nada. ¿Ok? Y pues quería platicarles a ustedes básicamente. Y explicarles un poquito de cómo está el meta. Si tienen alguna duda o alguna pregunta. De alguna duda o alguna pregunta de algún personaje en lo particular. O quieren alguna guía de algún personaje en lo particular. Déjenmelo en los comentarios por favor. Si tienen alguna duda de algún momento en el juego. Más o menos que hace alfa, que hace omega, etcétera, etcétera. O necesitan clarificación de alguna parte en el juego. También déjenmelo en los comentarios. Y pues básicamente aquí tienen la tier list. Está hecha por los jugadores de elo alto de NA. Y recuerden tomarla simplemente como una idea general. No como una regla. ¿Ok? Espero que te haya gustado este video. Si te sirvió. No te olvides de dejarme un like y suscribirte. Y si tienes alguna otra duda. También déjamelo en los comentarios. Muchísimas gracias por venir a ver. Y nos vemos en la isla de Lumia. Bye bye. No te olvides de suscribirte. 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 Gracias.